Largo, 2.500 palabras sobre el tema de Venezuela. Y mi conclusión es que o hay una insurrección civil que haga que se quiebre la fuerza armada o aquí no hay mucho que hacer. El radicalismo, lo otro que dije, es que el régimen no le queda más que radicalizarse y ser cada vez más violento. Por eso la amenaza, por eso llevan hasta ahora 2.000 detenidos, por eso hay más de 20 muertos, hay más de 20 desaparecidos, por eso la amenaza del dictador Maduro de crear dos megacárceles para la reeducación de la oposición. O sea, con nombre y apellido. La cárcel es exclusivamente para la oposición. Por eso el app que crearon, para que la gente delate a quienes están manifestando, crear un app donde teóricamente protegen tu identidad, pero tú puedes acusar a Guillermo Ruiz, que está en tal dirección, está protestando. Y entonces te ponen tus redes y van y te llegan. Por eso hemos visto tantos videos de todos los efectivos militares de la Guardia Nacional que llegan a arrestar la gente, llegan, uno, encapuchados, dos, sin ningún tipo de identificación, tú no sabes cómo se llaman, tres, sin orden judicial, y cuatro, se llevan a la gente y la desaparecen por varios días. Cinco, por ejemplo, tengo un caso de una persona muy, 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 muy amiga que el régimen sencillamente le secuestró una sobrina. Ya saben dónde está la sobrina, no la han dejado ver, no le han dejado ni siquiera que sus abogados participen en su defensa, les asignaron un abogado de oficio. El radicalismo del régimen es una demostración clara de que perdieron la calle y que no le queda otra que aterrorizar y masacrar a gente. La pregunta es, el pueblo venezolano, desde la época de la independencia, ha sido un pueblo muy pacífico, no ha sido un pueblo guerrero. ¿Estará dispuesto a jugársela? Mi percepción, hay gente que me dice, tú eres loco, cómo va a haber una insurrección civil, eso va a provocar un costo humano muy alto. Le dije, el costo humano que se cobre por esa insurrección civil, si se logra el objetivo, es ínfimamente menor a lo que ha costado estos últimos 20 años. Ínfimamente mejor. La pregunta es, ¿está dispuesto el pueblo venezolano a jugársela de esa manera? No lo sé. No lo tengo claro. No hay ese espíritu por un lado. Por el otro lado, tienes a un cuarto de la población que se fue y las encuestas que decían que Edmundo González ganaba y ganaba abrumadoramente, que el régimen perdía, decía dos datos interesantes. Uno, 40% de la gente decía estar dispuesta a salir a protestar si no le reconocían el triunfo. Solo 40%. Estaba dispuesta a salir a la calle. Pero también decía, esas mismas encuestas decían que si es que ganaba el régimen o no se reconoció el triunfo de la oposición, 50% de la población decía que se quería ir del país. Entonces, a lo que está jugando el régimen es a esto. Segundo, es nuevamente desgastar el proceso. Ayer el régimen que fue un escenario que yo dibujé y que aquí lo hablamos varias veces, una de las cosas que pudiera pasar es que vamos hacia un modelo nicaragüense. Ahí está Nicaragua, ahí está el dúo maléfico Ortega-Murillo y no pasa nada. La comunidad internacional mira para otro lado y expulsó a los curas y expropió los activos de la iglesia y legalizó el 95% de la ONG, también confiscó sus activos, cerró universidades privadas y también expropió sus activos y no pasa nada. Ahí sigue Ortega y Murillo. Bueno, creo que Venezuela entró en ese camino de ir hacia un proceso nicaragüense. Ayer se despachó por supuesto de palabra porque es lo único que sabe hacer decir y agredir el régimen contra la Unión Europea, los mandó a callar, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, etcétera, etcétera. Mientras que la canciller canadiense entonces te dice bueno, la única solución es un proceso de negociación y eso es cierto, eso va a tener que llegar más, en algún momento tendrá que llegar la negociación, pero para que haya una negociación tiene que haber interés de las partes en negociar. La oposición tiene el interés claramente porque no tiene las armas, pero el régimen, ¿cuál es su interés en negociar? ¿Y negociar para dejar el poder? Cuando yo, Nicolás Maduro, tengo sobre mi cabeza una recompensa de 15 millones de dólares que puso el gobierno de los Estados Unidos, cuando yo tengo un expediente abierto por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, ¿cuál es mi interés en abandonar el poder? Entonces, ni el régimen tiene interés en entregar el poder porque no hay un incentivo, no hemos llegado a ese punto, tiene que llegarse a ese punto y en ese proceso de negociación, una vez que se llegue a ese punto, tendríamos que entrar en establecer un régimen especial de reconciliación y paz, algo así como la jurisprudencia especial de la paz que se hizo en Colombia, para firmar para firmar los acuerdos de paz, lo que se hizo en Sudáfrica, lo que se hizo en Irlanda, que permitió avanzar con ese proceso. Pero para que eso llegue, ese proceso de negociación llegue, en mi opinión, la presión internacional no va a ser demasiada mella, tiene que ser la presión interna, tiene que ser que el país se vuelva ingobernable porque la gente esté en la calle de manera constante, porque la presión sea enorme. Y la duda que tengo es ¿estará el venezolano dispuesto a jugársela completamente? No lo sé, lamentablemente no lo sé. de nosotros en ese momento, en esa realidad donde estamos actualmente, estamos apoyando la comunidad internacional en toda su diplomacia para que la realidad de la elección sea de nosotros en ese momento, en esa realidad donde estamos actualmente, estamos apoyando la comunidad internacional en toda su diplomacia, para que la realidad de la elección sea el principio de cómo vamos a marchar adelante para una solución en Venezuela. Estamos apoyando a los venezolanos, como notó. Los venezolanos votaron, deben estar aceptados los resultados de esa elección y vamos a trabajar en eso para que cuando llegamos al 10 de enero, hemos construido una salida de esa crisis política dentro de Venezuela, pero basado en la realidad, la realidad que todo el mundo sabe. Ganó más votos en Mundo González. Há que hacer un gobierno de coalizón. Há que hacer un gobierno de coalizón, convoca a oposición. O cara, mucha gente que está en mi gobierno no votó en mí. Y yo, trouxe todo el mundo para participar del gobierno. El señor conseguió, conseguió mantener la democracia. Ahora, ahora, déjame le decir, lo que yo creo que tiene que hacer es tener esa cosa. Yo hago un gobierno de coalizón, porque, veja, aquellos que quieren que la oposición sea victoriosa, yo no puedo decir que la oposición sea victoriosa porque yo no tengo los datos. Y mucho menos puede decir que Maduro sea victorioso porque yo no tengo los datos. Entonces, yo no quiero me comportar de forma apaixonada y precipitada, yo soy favorable a fulano o soy contra. No, yo quiero un resultado. Si a gente tiver un resultado y este resultado sea factivo, nosotros vamos tratar de saber lo siguiente, Maduro tiene seis meses de mandato ainda. El mandato de él solo termina en janeiro del año que viene. Entonces, él es presidente de la República, independientemente de las elecciones. Entonces, si él tiene buen senso, él podría intentar hacer una conclamación al pueblo de Venezuela, quien sabe, hasta convocar nuevas elecciones, establecer un criterio de participación de todos los candidatos, crear un comité electoral super partidario que participe todo el mundo y dejar que entre, tiene, sabe, olheiros del mundo todo para ver las elecciones. Presidente, el Brasil... Lo que yo no puedo es ser precipitado y tomar una decisión. Entendi. De la misma manera que quiero que respetemos el Brasil, quiero respetar la soberanía de otros países. ¿Cuál es el á flock Carlos ?